Hola, este es el video corto de matemáticas del día de hoy. La actividad de hoy se llama lo mismo pero diferente. Te voy a enseñar un dibujo, bueno dos dibujos, y tú vas a buscar qué cosas tienen que son igual, que son lo mismo, iguales. Y también vas a buscar qué cosas son diferentes, en qué son iguales o lo mismo, y en qué cosas son diferentes. ¿Listos? Ahí están tus dibujos. Tienes estos dos dibujos. Dibujo número uno, este es el primero, el primero, y este es el segundo. Entonces, tú vas a decir cómo son estos iguales pero diferente. Lo mismo pero diferente. Le he puesto números para que puedas, cuando vayas a discutir o hablar con alguien en tu familia, o escribas en un papel, puedas decir, la figura número uno es lo mismo o es igual a la figura número dos en... O puedas decir, la figura número uno es diferente a la número dos en... ¿Ok? Entonces, te voy a dar algunos minutos para que pauses el video, toma algunos minutos y escribe o habla con una persona en casa, y vas a discutir y van a hablar en qué son estas figuras lo mismo, son iguales, pero son diferentes. Entonces, quiero que hablen en qué son lo mismo o igual, same, y en qué cosas son diferentes. ¿Ok? Pueden hacer una lista o pueden simplemente hablar. ¿Ok? Pausa el video y haz eso ahora. Muy bien. Entonces, ahora yo me imagino que ya hablaste con alguien en tu casa o hiciste una lista, escribiste las cosas en las que son iguales pero diferentes. Entonces, yo tengo mi lista. Entonces, te voy a mostrar qué fue lo que yo escribí. Bueno, te voy a decir qué cosas escribí. Yo dije que las figuras número uno, tanto la figura número uno como la figura número dos, son rectángulos. Eso es lo mismo. Entonces, acá voy a escribir en qué son lo mismo o qué son igual. Lo mismo, son rectángulos. También dije que los dos, la figura número uno y figura número dos, ambos tienen dos lados largos, lados largos, dos lados largos. También dije que la figura uno y la figura dos, ambos tienen dos lados cortos, uno, dos cortos, uno y dos cortos. Entonces, tiene dos lados cortos. Dos lados largos, dos lados cortos, son rectángulos y ambos tienen cuatro vértices. Uno, dos, tres y cuatro. Cuatro vértices. Voy a escribir cuatro vértices aquí. Vértices, vértices. También tienen cuatro ángulos rectos. Lo voy a marcar. Este y este se unen y hacen un ángulo recto. Uno y acá hay otro. Dos y acá hay otro ángulo. Tres y otro ángulo. Uno, dos, tres y cuatro ángulos rectos. Cuatro ángulos rectos. Lo escribimos. Cuatro ángulos rectos. Lo voy a poner pequeñito para acá, cerca de lo mismo. Lo mismo. Bueno, tiene cuatro vértices, cuatro ángulos rectos, dos lados largos, dos lados cortos y las dos son rectángulos. Ahora sí, vamos a ver en qué son diferentes. Bueno, yo pienso que este rectángulo es diferente al segundo rectángulo. Rectángulo uno es diferente al rectángulo dos porque el rectángulo uno tiene los lados largos aquí al lado y los lados cortos están uno arriba y uno abajo. Entonces, lados cortos arriba y abajo, lados largos a los lados. Rectángulo dos tiene lados largos arriba y abajo, lados cortos derecha e izquierda. ¿Lo ves? Entonces, en eso son diferentes. La posición en donde están los lados largos y los lados cortos. Algunos niños me podrían decir, este rectángulo está costado y este rectángulo está como de pie. Entonces, la posición de los lados largos y lados cortos es diferente. Yo también pienso que este lado corto y este lado corto no miden lo mismo, no son iguales. Este es aún más corto. Voy a mover este rectángulo para que vean. Mira, es más corto. Todavía este es más corto que este. Vamos a ponerlo acá abajo también para que vean. ¿Ven? Es más corto. They're not the same length, ¿ok? No están del mismo largo. Todavía es más corto. Pero me parece que estos lados son más largos. Lo voy a mover. Ojalá no se me mueva, no se haga más grande ni más pequeño para que... Ahí está. Un, dos. Un poquito más largo, ¿sí? Entonces, también estos lados son un poquito más largos. Entonces, la posición y el tamaño de sus lados son diferentes. Estoy curiosa por saber qué viste tú. ¿Ok? Entonces, tú quiero que ahora escribas o hables en tu casa y digas en qué son lo mismo y en qué son diferentes estas figuras. Y eso es todo por hoy. Bueno, en tu taller de matemáticas tienes otro tipo de figuras. Me gustaría saber qué has hecho allá con estas figuras. Muy bien. Hasta luego, chicos.